Debido a las lluvias en el estado de Aragua, el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Pedro Campos, informó que se mantienen atentos todas las instituciones de la jurisdicción para atender a tiempo cualquier novedad que se pueda presentar. Me toca hablar un poco del balance de lo que ha sido el tema de las lluvias en nuestro municipio y en la región. Ciertamente, conociendo y nos mostramos solidarios con algunos municipios vecinos por las afectaciones, vale resaltar que en Santa Cruz de Aragua no ha habido males mayores. Contamos desde hace rato con un monitoreo de parte de los entes de protección civil, servicios generales, infraestructura, donde hemos abordado los diferentes canales y afluentes de los ríos que pasan por el municipio. En el sector Corocito tenemos una pequeña afectación. Esto es producto de un desvío que se hace, que han hecho los diferentes canales de riego. Pues en virtud de esto nosotros hemos hecho lo pertinente, hemos comunicado a los diferentes entes que tienen que ver con el tema de canales de riego, el tema fluvial, para que tomen cartas en el asunto, en apoyo con nosotros y podamos dar respuesta a la comunidad, a la comunidad que de alguna forma está solicitando solución inmediata a esta problemática que están presentando hoy día. Ciertamente, Protección Civil ha hecho el abordaje, ha hecho un balance, ha hecho los respectivos informes y diagnósticos para seguir tomando las previsiones en cuanto al tema de lluvias en el municipio de José Ángel Lama.